Cagla quería recibir la carta de Rulla. Después de esta pelea, Rulla cayó por un acantilado al mar. Todos vinieron allí a buscar a Rulla. Guven le dijo a Yaman, debes estar preparado para cada situación. Sebnem quería atrapar a Serhan. Yaman estaba muy enojado e iba a tener una pelea en jaula para deshacerse de este enojo. Alad le dijo a Asi, Cagla es la razón por la que Rulla se cayó del acantilado. Yaman Kavs estaba hecho un desastre después de la pelea. Yaman le dijo a Neslihan, no puedo prescindir de Rulla, mamá. Se salvará Rulla. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.